Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy voy a enseñar el posicionamiento de los canarios, como hemos visto el del medio canta mucho más, son tres hermanos de los mismos padres y de la misma madre, el posicionamiento es el siguiente, el pájaro que no cante menos siempre arriba y el que cante más adelantadito como el que esté en el medio va abajo, así que cambiamos el turno del pájaro y lo ponemos aquí, lo ponemos en la base y los otros dos hermanos que cantan menos lo ponemos arriba para que se vaya adaptando para los concursos, lo vamos a ir adaptando a los concursos, ¿por qué? porque si canta más, el que canta más se pone arriba, calla los paros que están debajo y solo cantar de arriba y solo no puntuar de arriba, por eso hay que dejar que cante más siempre debajo y el que menos arriba, otro también, otro es el posicionamiento de los palos, el posicionamiento de los palos, ¿por qué están unos más para arriba y otros más para abajo? ¿no? pues eso es igual que nosotros, si cantamos así, que si hablamos así, no es lo mismo cantar así, que cantar así, por eso entre más, por eso veis los palos que están más arriba y más abajo entre más se sube, más lentito canta el pájaro, en teoría y ahora lo ponemos así y lo intentamos a ver si lo podemos escuchar otra vez el pájaro cantando como decir, canta, porque se tiene que acostumbrar siempre pone la cabina de canto en alto porque los concursos están en alto y solo lo saco la cabina de canto además hay que sacarlo por más sitios porque es una cabina de canto para mí, pero hay muchos tipos de cabina de canto y vamos a decir, canta otra vez no quiere cantar, sin que ya grabó yo más canto de mis pájaros esto es uno de, ese de ahí, ha tenido 89 puntos, el que hemos escuchado, ¿eh? está puntuado ya, por los jueces sin que está otra, amigo de los canarios, está otra, amigo de los timbrados si tenéis dudas, escribirme por el canal, ¿ok? hasta luego